Música Tiernito cuando gurí como pecho de paloma y el salto de la maroma fue de lujo para mí ya después cuando salí a trabajar de mensual se me echaban al corral un lotecito de potros saltando de un lomo al otro sin respetar al vagual en la estancia los aromos a un gran bellaco le puse la dos horquilla en el tuse y me le acoté en el lomo la gente decía cómo se puede aguantar así y un viejo que estaba allí dijo es tiempo que se entere que este indio tiene poderes de un gran brujo guaraní comento que los poderes me lo alegó en su agonía que era de supremacía entre potros y mujeres dijo cuando un brujo muere es ley que el poder entregue al último que se allegue y él le entregó su linaje que ningún potro lo baje ni una mujer se le niegue como quien por todo eso ninguna virtud presume era tiempo del desplume y fui a ganar unos pesos unos neandos desprofesos sobre la linda preté mi pingo rodó y se fue y contra del alambrao sobre una hebra parado como un pájaro quedé al pararse el animal del alambre me tiré salí cuando lo monté como cosa natural corriendo pa' hacer corral y a caballo a los ñanduce se dio vuelta sobre el tuce de nuevo el pingo y quedé revoleando y le arrojé la bola uneando de cruce todo eso contribuía a acreditar mis poderes si hasta las mismas mujeres mil leyendas me tejían si hablaban las pulperías de mi poder sobrehumano y decían los paisanos que de tanto roba hermosa tenía el anca lustrosa mi caballo vallorroano por culpa de eso me vi apelchugado en reproche china que juyó de noche me echaron las culpas a mí una tarde allá en el yin ya con los últimos rayos eché al agua a mi caballo y desde la otra ribera le gritó un viejo si yo era el brujo que anda en un vallo mientras mi vallito trae el agua haciendo burbuja le dije en brujo ni en brujas no creo pero la hay pa' que pregunta caray para qué quieres saber dice de que no hay mujer que se te escapa este influjo y al verte aquí siendo el brujo yo temo de enloquecer no hay uno que no se juegue a tu mano en el paraje que no hay potro que te baje ni china que se te niegue imposible no se entregue al influjo de tu voz para mí clava aunque sos el que mentan los paisanos que anda en un vallo ruano como pintado por Dios como yo tengo una nieta que la quiero tanto tan linda que su encanto se lo envidia la luna te daría una fortuna si de mi dolor te apiadas a más de plata contada como recuerdo te dejo para que te vayas lejos una tropilla entablada si aceptas mi compromiso voy la tropilla a traer yo quiero mi nieta ver librada de tu hechizo mi vallo escarabal mi vallo escarababa al piso cuando del río a la orilla vi una yegua gargantilla que haciendo punta venía y así soy desde aquel día el dueño de una tropilla si t violence p rivals no le bus ni 항상 sababala al piso